Josué Estrada Demora Estrada, tira la pelota, está perdiendo Ahora de lo que tiene la U, lo único que le queda en la banca como para utilizar el recurso de ataque es su garriza Y sacar a uno de los tres medios centros que tiene en la cancha Ya le quedó a Luis Aguiar, avanza Alianza, Aguiar, 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 Aguiar ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! Luis Aguiar, el uruguayo Sacó el recurso del uruguayo Sacó el zapatazo a Aguiar Y pone el segundo en batute Ruge Aguiar, Alianza Legana Universitario 2 a 0 Lo deja Figuera Y Aguiar conduce, prepara el misil Y le pega el primer palo de Cáceres Regala el palo de Cáceres De un lateral, entrecosido de Aguiar, Figuera se queda En la marca lo pierde Acelera un poquito más a Aguiar Que no estaba haciendo un buen partido Se demora en salir de Balvin Y hace, mira esta toma es linda Eduardo también para el comentario Sí, esta de acá de frente El mérito de Aguiar es que continúa No se tira Después Le dan todas las facilidades Hospitaliza porque le pega La zona de los La zona de los